Muy buenas tardes Polonia, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de las noticias y así es, precisamente me encuentro en uno de los puntos de vacunación de la carrera 48, donde aquí se registra la masiva participación de los jóvenes de la edad de 12 a 14 años, que precisamente hoy se daba la apertura de esta población para su respectiva inmunización contra el COVID-19. Este es el punto de vacunación donde se registra hasta ahora y vamos a consultar con una de las chicas que está inscribiendo a los jóvenes en este momento. Muy buenas tardes y bueno cuéntanos acerca de la masiva participación de los jóvenes en este sector. Buenas tardes, ha sido muy buena la participación de los jóvenes al venir a vacunarse, los seguimos invitando para que vengan en la tarde de 2 a 5 y solamente de 12 a 17 años. ¿Qué biológico tienen en este momento? Pfizer. Gracias, ese es el registro de algunos de los jóvenes que se encuentran en este sector, vamos a consultar también con una de las madres que se encuentra en este lugar y bueno cuéntanos acerca de por qué es tan importante que los jóvenes asistan, precisamente usted trae hoy a su hija o a su familiar y bueno cuéntanos acerca de esta masiva participación. Muy buenas tardes, pues es importante que toda la población esté inmunizada para evitar, prevenir y minimizar el número de contagios de casos en la ciudad de Barranca Bermeja. La invitación para todos los jóvenes entre 12 y 14 que vengan a vacunarse. Claro, hay que aprovechar la oportunidad de la vacunación para todos los jóvenes, eso es algo breve, no se demoran, no va a doler y van a estar completamente inmunizados. Este es el registro que vemos a esta hora en este sector de Barranca Bermeja que precisamente una de las madres que se acompañaba a su hija para poder respectivamente inmunizarla. Este es el reporte oficial de la carrera 48, este es un informe de Carlos Cuadrado para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.